Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntarle al Tarot, ¿tienes sentimientos por ti? ¿Te hablarás sobre sus sentimientos? ¿Qué siente? Vamos a abordar directamente sobre eso. Tienes 3 opciones para elegir, tenés acá Estrella Azul, tenés Flor de Loto o Nefertiti. Y los decks que vamos a usar hoy es Ojosen, Viceversa y el de las Magas. Así que bueno, vayan pensando, utilicen la intuición, lo primero que se les venga a la mente y elijan. Pueden también escuchar obviamente las 3 opciones y conectar con lo que están pasando. Conecten con eso y que no además vuelva al universo porque es para otra persona más. Vamos a empezar con la opción número 1. Tarot Ojosen, ok. Quería salir de esa carta que salga. Vamos a añadir a la lectura. ¿Tienes sentimientos por ti? ¿Tienes sentimientos por vos? ¿Te hablarás sobre esos sentimientos? ¿Qué sientes? Vamos a ver. Ok. A ver. Sobre esta persona que preguntaste, les recuerdo que acá no importa el vínculo, ¿sí? Amigo, amiga, ex, una persona que estás conociendo, en fin. Lo importante es que conectes con esa persona y le dijiste otra opción. Déjame decirte que acá se ven varias cosas. Lo primero que veo es que es una persona que está en este momento viviendo su soltería, ¿sí? Creo que está muy direccionado a eso. Una persona que le gusta estar sola, le gusta estar solo. Bien, como siempre digo, no importa el género, sino que, bueno, sea un humano. Se ve que esta persona no solo le gusta estar sola o sola, sino que lo está disfrutando. Bien. Creo que está atravesando por un momento donde hay abundancia en su vida y es una persona que tiene el ego bastante elevado y no está teniendo la necesidad o las ganas de compartir su vida en plan pareja, ¿sí? Tampoco veo una persona que esté alocada por la vida, pero sí se ve que en este momento está atravesando por un momento muy espiritual o muy, quizás, planificación de viajes o, bueno, todo lo relacionado a su evolución individual, ¿sí? Así que para esta persona realmente sus sentimientos tienen otro plano, ¿sí? Más que nada el de amarse a sí mismo es lo que te podría decir para esta lectura, ¿sí? No veo acá que esta persona quiera expresarte sentimientos o quiera hablarte sobre ellos o, bueno, en fin, no veo una persona que esté conectada emocionalmente hacia vos más que lo que hayan vivido como un recuerdo, ¿sí? Así que, bueno, si elegiste la opción número uno, dejame decirte que esos sentimientos en este momento, por lo menos en la energía de ahora, no serían de pareja, ¿sí? Más que nada de, bueno, quizás una amistad o algo copado porque se ve buena onda, energía, plenitud. Hay muchas cosas lindas en esta lectura, pero en plan pareja, por lo menos por ahora, eso no sale, ¿sí? Ok, vamos con la opción número dos, dejamos, sí, flor de loto, con tarot viceversa. Antes de empezar con esta lectura, quiero invitarse a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español, que me sigas en mi fanpage de Facebook y también, si querés más data, por Instagram, Supernova y un bajo tarot. Por suerte no hay otros canales con ese nombre, así que es fácil de encontrar. Y gracias por cómo aumentan la conexión entre ustedes que reciben mi lectura. Yo leo mucho los mensajes que me dejan, siempre que, bueno, están listos para leer, después que pasan por moderación, los leo y, bueno, veo que conectan, así que me pone contenta, también por cómo está creciendo el canal, obviamente. Y, bueno, compartan, como siempre digo, la manera de ayudarme es compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien. Ok. Vamos a ver. ¿Qué sentimientos tiene esta persona? Bueno, ya te digo que de entrada, por las cartas que van saliendo, creo que esta persona tiene muchísima fe de que ustedes vuelvan a conectar, ¿sí? Y que estaría con muchas ganas de poder hacerlo. Creo que sale acá de manera muy marcada esa conexión que tiene con vos y cómo quiere realmente que las cosas se vuelvan a dar, ¿sí? Puede ser que esté muy relacionada esta lectura en la expareja, ya que, bueno, por mucho tiempo esta persona se ve que como que hay un bache de tiempo, ¿sí? Donde esta persona ha tomado decisiones que no te incluían. Pero creo que eso ya forma parte del pasado. Es una persona que la fe ante todo y su fe de que vuelvan a conectar otra vez y que se vuelvan a enamorar mutuamente, claramente la sigue manteniendo. Para muchos casos es muy probable que tengan conexión pronto con esta persona. Independientemente del vínculo, se ve acá movimiento en cuanto a las ganas de encontrarse, de verse, de saber de vos. Yo creo que, no sé si es la acción o las ganas de, pero es algo muy fuerte, ¿sí? Así que sí, también muchos me escriben y me ponen, siento esa persona o, y sí, claro, somos energía y es muy difícil cortar una energía. Y claramente esta persona sigue conectada. Acá hay conexión, hay ganas de que vuelvan a tener una unión y que claramente se ve que esta persona puede estar con alguien más, pero te prefiere a vos por sobre todas las demás. Te elige, así, la número 1, el número 1, ¿bien? Así que, bueno, opción número 2. Claramente acá hay sentimientos y hay mucha fe de que vuelvan a conectar otra vez. Entonces, vamos con la opción número 3, Nefertiti. ¿Qué? Tarot de las más. Es arcanos mayores y arcanos menores. Perdón, arcanos mayores creo que de Marsella. Sí, los menores son Rider White. Me encanta esa mezcla. Mucha data. ¿Tiene sentimientos por vos? Bueno, cuando me salen tantas figuras de la corte, estamos viendo acá, o sea, me sale la reina de copas, la emperatriz, la templanza, los arcanos mayores que me hablan de cómo esta persona te admira, ¿sí? Te admira muchísimo, pero yo creo que está con alguien más. Yo creo que esta persona ya conectó con alguien más, en una pareja estable. Y sí que diría que tiene sentimientos porque recuerda lo que lograron juntos, quizás, o lo que proyectaron. Y tiene como el recuerdo de esos sentimientos, pero en la actualidad es una persona que tiene proyectos y emociones hacia otra persona, ¿sí? Acá se ve que, bueno, claramente esos sentimientos que tenía por vos ya son parte de la historia del pasado, ¿sí? Y que, bueno, esta persona está proyectando su presente y futuro con alguien más, ¿sí? Se ve que, bueno, claramente habla mucho sobre el desequilibrio que en su momento tuvo y cómo enfocó su mente a cosas que quizás cedió, ¿sí? Pero eso que cedió es como que también es algo que ve y que es algo del pasado. Es mucho lo que me dice la lectura. Esta persona enamorada de vos no está, ¿sí? Pero sí tiene como esa emoción que le causa acordarse de vos y... O cuando te exalquea o lo que fuese y te ve que, bueno, claramente le causás ese recuerdo de lo que sintió, ¿sí? Pero acá se ve que, bueno, esta persona está en pareja con alguien más o tiene intenciones de estar con alguien más, ¿ok? Se ve que también yo creo que es una persona que te pensó mucho, te deseó mucho, mucho tiempo y, bueno, como no se dieron las cosas, siguió con su vida. Pero no veo acá a alguien que estés conociendo ahora. O si es alguien que conoces ahora, déjame decirte que es una persona que realmente te quiso en secreto. Pero, bueno, no vio la chance quizás en su momento. Y, bueno, claramente siguió con su vida, te podría decir. Bueno, yo más o menos voy diciendo las historias que veo en las cartas. Así que, bueno, si elegiste la opción número 3, déjame decirte que esta persona tiene sus sentimientos de recuerdo hacia vos, ¿sí? Pero en la actualidad está con otra persona, ¿bien? Bueno, espero los comentarios que tanto me gustan. Así que, nada, ya estoy ahí queriendo ver cómo les fue con esta lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazle ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, debajo del video, en la descripción está el WhatsApp del canal. Así que ahí te puedo asesorar en cuanto a metodologías de lectura y las clases también que he visto del tarot. Te mando un beso enorme y nos vemos en otro video interactivo. Hasta luego.